Música Vale, vale, muy bien, tío El micro, el micro apagado, de verdad No sé por qué, no sé por qué Pero estaba el micro apagado, bueno, da igual Bienvenidos a un nuevo vídeo, de verdad Que comienzo tan fail, ¿no? Pero estos comienzos son los que le dan Naturalidad al vídeo, de verdad Podría repetir ahora, podría hacerlo bien otra vez Pero no, tío, esto es lo que le da La esencia a mis vídeos, tío De modo carrera, bueno, estamos en la superliga Mundial, estamos en diciembre, después Un comienzo bastante bueno en la liga, de verdad Bueno, comienzo, llevamos ya 15 partidos ¿No? Casi la mitad de De la liga Y estamos en una buena situación, tío, estamos primeros Es que si ganamos la liga Esta temporada, yo creo que la serie Acaba en esta temporada ¿No? Habéis dicho algunos que haga Una temporada más con la Champions y tal Pero es que la Champions no tiene No tiene gracia, es que Lo difícil es la liga Y sí, suena surrealista Pero estamos en una superliga mundial Estamos con los mejores equipos del mundo en esta liga La Champions Es de risa La Champions sería el torneo fácil En la Champions tendríamos tres rivales Cuatro Realmente Tres Que se clasifican de la liga Junto conmigo Y el campeón de la Europa League Que entiendo que también sería de esta liga Una Champions de cinco equipos La verdad es que me parecería algo ridículo Así que no creo que Sinceramente yo creo que si ganamos la liga esta temporada No habrá una quinta temporada Pero bueno Como nunca se sabe No se sabe La verdad Ahora mismo no hemos ganado nada Así que No podemos dar nada por hecho Me acaban de decir aquí que Fábregas Claro, Fábregas acaba contrato Fábregas acaba contrato Pero sí que es verdad Que no me mandan ofertas por él Tampoco me interesa Retenerlo más, tío Si se va Que se vaya gratis, tío Me ahorro su sueldo No me gusta que se vaya gratis Pero Renovarlo para que después A ver, voy a intentar renovarlo A la baja Vale, vamos a intentar renovarlo a la baja Bajando el sueldo No poniendo una prima tampoco muy alta Y a ver si así podemos Renovar a Fábregas Una temporada, no más La intención es que no se vaya gratis Vale, importancia Ocasional Vale, me acepta Evidentemente ¿Qué más? Un año No me interesaría Firmarle más de uno Cláusula de 26 millones Perfecto Y el sueldo Importante Porque no le voy a pagar Más de 100.000 Y aquí le ponemos un millón Vale, es una oferta justa Vale, le he bajado 30.000 el sueldo Sí que es verdad Que he tenido que pagar un millón Pero bueno Estoy pagando un millón Contrato 7 meses ¿Cómo contrato 7 meses? ¿Cómo contrato 7 meses? Uy, 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 uy Uy, 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 que me han hecho aquí el lío Lo he renovado un año más de lo que ya tenía Uy, 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 que me han hecho el lío aquí en HD Espérate, espérate que vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa No os importa, ¿verdad? No os importa No os importa, ¿verdad? No, no, no vamos a tardar nada Voy a entrar y salir, evidentemente No, no Me han hecho el lío, ¿eh? Me han hecho el lío con eso Me han hecho el lío clarísimamente con eso Pensaba que lo estaba renovando dos años Es decir A ver, dos años no, uno El que tenía ahora mismo los 7 meses que le quedaban Y un año más Pero no, no ha sido así Me han hecho el lío aquí De una manera muy fea, ¿eh? Muy feo, ¿eh? Muy feo eso que me han hecho Vamos a renovarlo ahora Bien, bien renovado Eh, ocasional de nuevo Vale Eh, dos años Venga, dos años, sí Dos años, sí Dos años es lo que teníamos que ponerle Cláusula, venga Vamos a ponerle a la cláusula 25 Antes me ponía Antes me ponía una cláusula de 26 Vamos a ponerle ahora una de 25 Eh, me acepta Y vamos a ofrecerle Vamos a ofrecer 90.000 Vamos a ofrecer 90.000 Vale, a ver si cuela 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 Eh, puede que incluso hubiese colado menos Bueno, le bajamos 40.000 de sueldo Y ahora sí tiene un año y 7 meses de contrato Eh, los otros que acaban contrato son Toby Martín El cual está cedido Y Barnes Que está ya con un pie fuera Eh No sé exactamente en qué equipo, pero Sí que, sí que está ya Está fuera Está fuera ya Está todo, todo hecho Para que en cuanto empiece el mercado de invierno Este jugador se vaya Y antes de empezar ese mercado de invierno Tenemos tres partidos bastante tochos, eh Tres partidos bastante tochos Uno de ellos contra el Real Madrid Equipazo Por supuesto Tenemos otro partido contra el Manchester City Y el tercero de ellos Y el tercero de ellos será contra el Liverpool Liverpool Al que nos enfrentamos Dos días después, creo Del Madrid El calendario nos mata un poco Y... Y no sé qué vamos a hacer Pero bueno, vemos ahí A los goleadores del equipo Olemar y Dembélé Máximos goleadores en este momento De la Superliga Mundial Para que veáis el nivel Que está teniendo el equipo Y la poca necesidad Que tenemos realmente De fichar a Marco Asensio De nuevo he llegado a Uruguay Pues no, pues voy a volver a rechazar Lo siento mucho A ver, vuelvo a rechazar Porque no vamos a llevar ninguna selección Que ya me saltarán aquí los uruguayos Que por qué estoy rechazando a Uruguay y tal Que no, que rechazo a Uruguay Porque no voy a llevar a ninguna selección Vamos contra el Manchester City Vale, primer partido del episodio ¿Juegan Didi de lateral derecho? Si es que no hay laterales Si es que es normal Y... Todo lo que no sea perder es bueno Grimaldo Marca No tenemos laterales derechos Pero sí izquierdos Y ahí está Grimaldo demostrándolo Kimmich empata Otro lateral Balacosabey de laterales Kimmich de penante Y estamos de momento Empate a uno Marca Alemar Pichichi de la Liga Alemar Marca Alemar el Pichichi Mendy expulsado Otro lateral Se lesiona en Didi El otro lateral Y ganamos 1-2 en Manchester City Pedazo de victoria en el Etihad Pedazo de victoria en el Etihad Con partido de laterales Tío, el partido de los laterales Por favor Bien Sacamos 4 al Madrid Que ha perdido Y sacamos 4 a la Juve Que no ha jugado Vale Estamos a 2 partidos De acabar la primera vuelta Y con una victoria Seguramente Aseguremos El campeonato de invierno Vale Aseguremos ser campeones de invierno Habrá que ver si en la segunda vuelta Mantenemos el nivel Y conseguimos ganar la Liga Pero de momento La primera vuelta No ha sido nada mala En Didi que se lesiona En Didi que no es lateral En Didi que es medio centro defensivo En Didi que estaba Cubriendo ahí Uno baja en el lateral derecho Porque no tenemos laterales derechos En este momento Y que se lesionan también Se lesionan también No, otro lateral más que cae Bueno, otro lateral no Otro jugador más que cae Que no es lateral Ni es nada El siguiente partido Será contra el Madrid En el... No, en nuestro campo En nuestro campo Iba a decir en el Bernabéu No, no es en el Bernabéu Es En el King Power Stadium Es en el estadio del Leicester Y vamos con nuestro once Bueno, nuestro once Sin semedo Que sigue lesionado Y que algún día se recuperará Vamos Contra el Madrid La Juve ha empatado Y está a tres La Juve ha empatado Está a tres Y nosotros jugamos en casa Contra el Madrid Seguramente El mejor equipo del juego Y vamos a ver que tal Marca Gareth Bain Minuto nueve Cuando yo digo las cosas No me las invento Si digo que el Madrid Es el mejor del juego Es porque es el mejor del juego Empata Dembélé Después de esa expulsión De Mustafi Y ahora con el Madrid Teniendo diez Podríamos marcar el segundo Sale Asensio Asensio a la balear Marca a Demar el 2-1 Pero Asensio a la balear ¿Eh? ¿O no? ¿O no? O Asensio está ya pensando En que va a venir al equipo Asensio está pensando En venirse aquí Porque tenemos pinta De campeones 2-1 ganamos al Madrid Vamos Tío Buenísima Buenísima tío Buenísima Bien Bien vale Bien Bien Porque ya al Madrid Le meto 7 Ya al Madrid Le estoy metiendo 7 De ventaja Y el Madrid Es uno de los claros candidatos A ganar la liga Realmente cualquiera Es candidato a ganar la liga Porque Bueno ya Ya más o menos Se ha despejado Todo un poco ¿No? Pero ahora mismo El Barça es décimo Y está a 10 puntos 10 puntos Es una distancia remontable Vale Y de hecho A Tigres Le saco 16 ¿No? Y Tigres Está luchando Por el descenso De hecho Hay equipos en descenso A los que también Le saco 16 ¿No? Bueno no A Loporto Le saco 17 17 puntos En este momento Es algo remontable Queda toda la segunda vuelta Es que 17 puntos Pues es Lo que le ha sacado El Barça al Madrid Durante gran parte De la temporada Incluso más ¿No? Y el Barça Ha quedado primero Y el Madrid Estaba tercero Así que imaginaos La igualdad que hay En esta liga Es una locura Tenemos tres mensajes Uff Me importa muy poco Me importa Me importa poquísimo Ahora el tema Ojeadores Me importa más Este partido Contra el Liverpool Que va a jugar El equipo suplente Ese equipo suplente Que no está teniendo Mucha importancia Pero que en este partido Tiene que aparecer En este partido Necesitamos que el equipo Suplente aparezca Venimos a jugar Contra el Madrid El equipo suplente Es muy bueno Necesitábamos este equipo Suplente para algo Y es para Este partido Entre otros ¿Vale? Pero para este partido Va a haber más partidos Que jueguen los suplentes Pocos Pero va a haber más Y necesitamos Que estén a tope El Liverpool Que sale con unos cuantos suplentes O al menos Es la sensación que tengo Pero aún así Marca Henderson Marca Henderson Para el Liverpool Que está ganando Por un gol En Anfield Suplentes Suplentes Os necesitaba Os necesitaba Suplentes Y no habéis aparecido 2 a 0 Nos gana el Liverpool Suplentes Os necesitaba Y no habéis aparecido No habéis aparecido Suplentes Empatados Con la Juve Y un punto por encima Del Atlético de Madrid Al que me enfrento ahora Justo Cuando comienza El mercado de invierno Lewis Morgan Vamos a ver a Lewis Morgan Vamos a ver a Lewis Morgan Que se quiere ir No sé Si tienes buena media Igual te subo 54 de media Lewis Morgan Adiós Suerte Vamos Vamos a ver Este siguiente partido Contra el Atlético de Madrid Que es en casa Y que va a ser El último partido De la primera vuelta Por cierto Aquí Jansen Jansen Que tanto nos la lió 82 y media José Miguel Quiere marcharse Ahora se va a querer marchar Todo el mundo Lo sabéis Lo sabéis Pues mira Voy a echar a Lewis Morgan Y a ver si así Se va calmando el ambiente Y el otro José Miguel Adiós Vamos a ver si así Calmamos el ambiente Vale Y dejan de Dejan de pedir Subir al primer equipo Y se dejan de tonterías Ya tío Jugamos contra el Atlético de Madrid Y después el Chelsea La verdad es que el calendario aquí Es un poco Un poco Chungo Vale un poco chungo Hemos tenido aquí Cuatro partidos seguidos Madrid, Liverpool Atlético de Madrid Chelsea Y después tenemos a CSK Aunque tampoco está Tampoco es que haya Mucha distancia Entre los partidos Veremos que conseguimos Vale Nueve mensajes Más de nueve mensajes Y hablando de muchas cosas Rugani Christensen Oferta de Venezuela Que vamos a rechazar Informe del filial Me importa poco Tres días Pogba en el entrenamiento Corte la cabeza Y esto del día uno No va a llegar al partido Contra el Atlético de Madrid Me parece increíble Que no vaya a llegar Por un corte en la cabeza En el entrenamiento No sé con qué se ha cortado La cabeza Cahill que se va al Alaccio Suso que se va al Bayern de Múnich Por 85 millones Richardson que se va a River Plate Cedido Y Barren Salguen Vale pues Todo lo que estaba abierto Se ha cerrado Y tenemos ahora Aquí a Rugani Y a Christensen Que piden cosas Pues Rugani No sé si está cedible Yo creo que sí ¿No? Rugani ¿Estás cedible? No, no lo estaba Pues ahora sí lo está Ahora sí que está cedible Y Debrich Sigue transferible ¿Vale? En cuanto llegue una oferta Por él Saldrá Vamos contra el Atlético de Madrid Vale La Juve ha jugado Ha ganado su partido Y si yo no gano La Juve acaba como campeón de invierno Necesito ganar ¿Vale? Para evitar que la Juve sea campeón de invierno Tenemos 160 millones Ahora iremos a los fichajes Pero antes El Atlético de Madrid Sé que podría fichar ahora mismo A Marco Asensio Pero hay que valorar La necesidad de fichar a Marco Asensio Lemar está haciendo una temporada De escándalo Quizá deberíamos fichar Otro jugador en otra posición No lo sé Gabriel Jesús El desaparecido Marca gol Primero gol oficial de Gabriel Jesús No lo sé Pero no me extrañaría nada De momento 1-0, tío De momento 1-0 El 1-0 me vale, eh 1-0 es un resultado Que le gusta mucho al Atlético de Madrid Empata a Griezmann Empata a Griezmann Nuestra fortaleza en casa ¿Dónde está? Se ha perdido Se ha perdido El Atlético no saca un empate Y el Atlético que está luchando Claramente por la liga El Atlético que nos jode el campeonato El Atlético de Invierno Y la Juve que está en un estado De forma espectacular, eh? No entiendo yo El rendimiento de la Juventus Que acaba líder Acaba líder Solo dos derrotas de la Juve Solo dos derrotas en 19 partidos de la Juve Y el Tottenham ha perdido menos Incluso El Tottenham solo ha perdido un partido Increíble Primera vuelta de la Juve Increíble Primera vuelta del Tottenham Y si alguien pensaba Que esto iba a ser fácil No, para nada No hemos acabado La primera vuelta Como campeones Y nos va a tocar Luchar muchísimo Para conseguir ganar esta liga Esta liga No va a ser fácil Es que Es que no sé Si alguien pensaba Que iba a ser fácil Pues Pues estaba muy equivocado Pero esto va a ser Esto va a ser una locura Voy a quitar a este jugador de aquí Bueno, no lo voy a quitar Le voy a poner otro entrenamiento Porque este tío ya Tiene ya mucha agilidad Y mucho control de balón Vamos a ponerle otra cosa, tío Y si no que pase corto Venga Y a ti igual A Vera también le vamos a hacer lo mismo Le vamos a poner otro entrenamiento Porque en ese va ya Muy sobrado, la verdad Alguien más que vaya sobrado en algo No parece Pues nada Seguimos con estos entrenamientos Y vamos a por el siguiente partido Que va a ser contra Chelsea Y Lemar Que no ha aparecido, tío Hablábamos de Lemar Que lo he estado haciendo muy bien No has aparecido contra Atlético de Madrid Lemar Podrías haber aparecido Podrías Podrías haber aparecido Pero no lo has hecho Recuperado Enzecri Y recuperado Toby Martín Toby Martín El cual tenemos que Que renovar ¿Lo voy a hacer ahora? Pues no No, lo haré ahora Fuera de cámaras, ¿vale? Lo haré fuera de cámaras Así no perdemos tampoco mucho tiempo Y ya está Bueno, a ver Lo haré fuera de cámaras A no ser A no ser que Me llegue una oferta de cesión Quiera cederlo Y no pueda cederlo Porque no he renovado aún En ese caso Si tendría que renovarlo En el episodio Pero si no Si no lo dejaremos Para más tarde A ver A ver Que nos encontramos aquí Nos encontramos Que el equipo Suplente Tiene que jugar este partido No he dado la cara Antes contra Liverpool Y necesito Que la venga ahora Contra Chelsea Joder Jugamos contra el Atlético Ahora seguido, tío Jugamos ahora Dos partidos fuera Contra el Barça Contra el Atlético Tres seguidos fuera, tío Cuidado con la locura Tres partidos seguidos fuera Hemos jugado ahora Dos seguidos en casa Pero no sé Dos seguidos en casa Y ahora tres seguidos fuera No sé muy bien Por qué Y nada Vamos a enfrentar Nos vamos a enfrentar A Chelsea Con los suplentes Y con la intención Evidentemente De ganar Leicester Chelsea Vamos A por la victoria En casa Con los suplentes Con un equipo suplente Que es la hostia ¿Sabes? Que ha fallado antes Contra Liverpool Pero que espero Que dé la cara Ahora contra Chelsea Marca Igeanacho El mejor delantero Suplente que podemos tener Sale Gabriel Jesús Al campo No sé por qué Están los titulares ahí Marca Gabriel Jesús Que parece que Ahora ha empezado A marcar goles Me parece que bien No me voy a quejar Vaya Y Dos a cero Dos a cero Dos a cero Victoria Y tres puntos más Que sumamos el Atlético Empata con el Bayern Y se deja dos Bien Es bueno que el Atlético Se deje puntos También es bueno Que se los deje la Juve Que no sé cómo ha quedado Ni siquiera sé si ha jugado Tenemos partido de FA Cup Contra el CSKA de Moscú Sancionado Pues no sé quién O sea Q Fuera cinco semanas Sigue las lesiones Tío Sigue las lesiones Y sigue bajándome La valoración de manager No sé por qué ¿Qué estoy haciendo? Tío ¿Qué estoy haciendo? ¿Para que no pare de bajarme Esa valoración de manager? No lo sé La verdad No tengo ni idea El sancionado es Ocea Q Vale Pues mira Va a cubrir la sanción Con la baja Así que Perfecto ¿Cómo puede ser Un jugador sancionado Y lesionarse En el mismo partido? Es que Brutal Brutal tío Increíble Tenemos Seguimos teniendo Un partido por semana Así que De momento Pues seguiremos 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 con los titulares ¿No? Los suplentes Como digo Pues cuando haya Más de un partido por semana Pues aparecerán Pero si no En principio Los titulares Serán los que se encarguen De todo ¿Podríamos hacer algún fichaje? Sí Podríamos fichar Un centrocampista Que sustituya a Keita Que no es que Keita esté mal ¿Eh? No 88 de media No considero que sea malo Pero Ahora mismo Creo que es lo más flojo Del equipo Y realmente Es que digo Asensio Extremo izquierdo Pero es que Asensio Puede jugar de centrocampista Es que Asensio Puede jugar de centrocampista Y ya tenemos a un Centrocampista defensivo ¿No? Como es Kante Y tenemos a A Pogba No me jodas No puedo fichar a Asensio Porque acaba contrato No me jodas Tío No me jodas Tío No puedo fichar a Asensio Porque acaba contrato Esto sí que no me lo esperaba ¿Eh? Esto sí que no me lo esperaba Pues que veamos a Asensio En la Superliga Mundial Depende de si ganamos la Liga Esta temporada o no O de si queréis una quinta temporada Pero bueno La quinta temporada Es algo que Depende Depende de si ganamos Si no ganamos la Liga Hay quinta temporada seguro Y si ganamos la Liga Y si ganamos la Liga Habría Habría que ver Habría que ver La situación Habría que ver Si hay quinta temporada o no ¿Vale? Tenemos aquí a Asensio Que le voy a aceptar Lo que me pida Porque es Marco Asensio Que tampoco Tampoco nos vamos aquí a liar mucho Y aquí tenemos a Borja Mayoral Podríamos ficharlo ¿No? Por las risas Si, podríamos ficharlo Por las risas Eh ¿También acaba el contrato o qué? Parece que sí Parece que también acaba el contrato Pues nada Pues para la próxima temporada Si es que le hay Tendremos a Asensio y a Borja en plantilla Muy bien Oye, me parece perfecto Vamos a aceptarle todo lo que pida Y ya está Borja y Asensio Llegarán la próxima temporada Pero no es esto lo que buscaba yo No es esto No es esto lo que yo buscaba Vamos a ver Pues ¿Qué tenemos aquí? En la lista Berratti 91 de media Vale Berratti 91 de media Pinta bien Pinta a opción clara Muy clara De Bruyne 91 Pues también Opción muy clara ¿No? Eh Yo creo que eso No Yo creo que esos dos Esos dos Destacan mucho Y destaca mucho Tanto que Que cualquiera de los dos Podría llegar Marco Berratti O Dele Alli Los dos jugando De Paris Saint Germain No sabía este detalle Y con Dele Alli Cobrando bastante menos ¿Eh? Todavía hay que decirlo Eh Uno de los mejores del mundo Sí Sí Eso parece Que además tiene 93 Es resistencia La resistencia es un factor importante Sobre todo para ahora que tenemos muchos partidos y tal Dele Alli es bastante más joven Tiene un punto menos de media Y es más ofensivo Que Berratti Pero me gusta Dele Alli Tío Dele Alli No lo hemos visto este año ¿Eh? No hemos visto este año Dele Alli en modo carrera Y oye Podríamos tener la oportunidad de verlo ahora En la Superliga Mundial Vamos a por Dele Alli Tío Me gusta Me gusta tío Me parece una buena opción ¿Qué pasaría si fiesta Dele Alli? Pues el que sale es Ociacu Que además Pilla que ahora está lesionado De hecho vamos a intentar colarle aquí a Ociacu A ver si hay suerte A ver Ociacu ¿Dónde andas? A ver Ociacu Podría intentar colarle a Fábregas Pero Venga vamos a intentar colarle a Fábregas Porque seguramente no va a querer un medio centro Eh Un jugador que encaje mejor A ver Un jugador que encaje mejor Puede ser Ociacu ¿Veis Ociacu? Pues si que le interesa más Aun así me piden mucho Tío Me piden muchísimo Vamos con 60 60 y Ociacu Y me sigue pareciendo bastante caro 67 Eh 63 800 63 800 Pues bueno Tenemos a Dele Alli aquí a punto Y Es que ni voy a esperar ni nada Lo voy a fichar ya ¿Vale? Igual algunos preferíais a Berratti O preferíais a otro jugador Oye A mi Dele Alli me parece un jugador interesante Es un jugador que no hemos visto este año aún en el canal Y podríamos Podríamos traerlo tío Podríamos traerlo al equipo Podría mejorar a Keita Y Y poco más Es que tampoco podemos mejorar mucho más el equipo Es que no No podemos mejorar más el equipo Básicamente Eh Le vamos a meter aquí 3 millones de prima Me sobran 80 millones ¿Vale? No No vamos a fichar a nadie con esos Con esos 80 millones Así que le puedo poner la prima que sea Y Dele Alli Que viene al equipo También nos hemos quitado ya OciaCube Que la verdad OciaCube Jugador importante ¿Vale? Ha tenido Ha tenido bastante importancia OciaCube ¿Vale? Pero bueno pues Su momento Su momento ha acabado Y Y como todos ¿No? Ha habido jugadores durante toda la serie Que han sido muy importantes ¿No? De hecho Del primer equipo que tuvimos Yo creo que no queda nadie Yo creo que no queda nadie Tío De ese primer equipo que tuvimos Es que ni de coña No 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 ¿Quién va a quedar? Al menos no en el once En la suplente Queda Julian Brand Queda en Didi Creo que también fue titular Y Chilwell Sé que era suplente Pero bueno es lo que digo ¿Eh? De los titulares De la primera plantilla Yo creo que solo quedan Julian Brand Y en Didi ¿No? En fin Es lo que pasa tío Hemos ido avanzando Hemos creado aquí Dos equipazos Porque realmente tenemos Dos equipazos Y Y con esto tío Estamos intentando ganar Una superliga de locos De locos Con los mejores equipos del mundo Y una liga que nos está costando Entonces hay que decirlo ¿Por qué no? En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Hemos fichado a Dele Alli En principio la idea es No fichar a nadie más Yo creo que tenemos plantilla suficiente Para ganar la liga Y Es que no hay más que mejorar Es que no podemos mejorar Nada más en el equipo titular En el equipo suplente Algo se podría mejorar Pero es que tío Con este equipo suplente Es que yo no tocaría nada más Y tener en cuenta Que Chilwell no es el lateral derecho Que es Clostermann con 85 ¿No? Yo no tocaría nada más Si queréis podemos fichar A algún jugador así Por fichar No sé Un tercer delantero Que acompaña a Gabriel Jesús Y a Dijay Nacho Por si hay alguna lesión o algo Pero yo no tocaría Nada más Yo lo dejaría todo así Para luchar En los meses que nos quedan De competición Por la liga En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!